Tengo el placer de tener conmigo a Juan Cortés. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, doña Gloria. Es un placer para mí. A Juan lo conocí hace como dos o tres meses. En el trabajo mío, yo muchas veces ando en la comunidad, visito la comunidad. Y es parte de mi función en el college. Me encanta mucho tener la oportunidad de establecer contacto con nuestra comunidad. Y me encontré a Juan y como no tengo dificultad estableciendo conversación con el público, ¿sabes, Samuel? Eso es algo quizás natural. Y entonces lo conocí en la comunidad y comenzamos a charlar. Y entonces empezó a conversar, me comentaba él quién era él, de dónde venía y todo. Y yo le digo, bueno, que es interesante. Si tú pudieras, mira, le digo, aquí hay un programa de radio y hablamos. Más que todo, es interesante y es para mí una buena oportunidad conocer jóvenes. Porque ustedes obviamente no saben quién es Juan Cortés y él nos va a contar todo esto. Una de las cosas que me dio mucho gusto enterarme, bueno, estabas trabajando, Juan, estás trabajando. Y en su función, en la entidad con quien trabajaste, donde lo conocía. Tú no eres originario del área de Washington, D.C. Entonces cuéntanos cuál es tu procedimiento, Juan. ¿Cómo llegué yo a Washington, D.C.? Sí, ajá. Bueno, ¿dónde? Nací en Colombia en el año 1990. Me vine a los Estados Unidos el 24 de diciembre del 98. Chispas, antes de las navidades. Sí, es que, y no, eso fue como una película. Estaba cayendo nieve, llegamos a Nueva York. Eso fue todo un espectáculo para nosotros. Muy majéstico, mejor dicho. Qué increíble, ¿no? Sí, ya voy a cumplir casi 15 años de estar en este país. Y, pues, no, estudié en Washington porque me gradué de la universidad en mayo. Y pensé, no, bueno, necesito encontrar oportunidades para poder ejercitar lo que aprendí en la universidad, ¿cierto? ¿Qué estudiaste? Estudié antropología sociocultural. Ajá. Entonces, pues, me gustó mucho mi estudio. Creo que obtení muchas herramientas y pensé que Washington sería un lugar perfecto para hacer eso. Pero eso, lo importante para nosotros, estimados oyentes, es el hecho de que tenemos a alguien que es originario de fuera de los Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es antropología cultural? La antropología sociocultural es específicamente el estudio de lo que es el humano, ¿cierto? El estudio de lo que es lo epistemological, que se dice en inglés. Quiere decir la manera en la cual las personas entiendan la realidad, ¿cierto? Porque uno puede decir que uno vive la vida y la vida es así, solamente una vida, solamente una realidad. Pero nosotros, adentro de nuestras culturas, aprendemos a reconocer la realidad de unas maneras diferentes, ¿cierto? Qué interesante porque la opinión que tiene mucha gente de lo que se vive aquí en los Estados Unidos, en diferentes áreas, es diferente a lo que uno ve en la realidad aquí. Exactamente. Y cuando te llegas a este lugar, me imagino que fue un shock para ti llegar desde Colombia sabroso y calientito por ese sector a una área que estaba en invierno y con nieve. Claro, eso fue un shock cultural tremendo. Y es que les cuento que el día después de que yo llegué, yo dije, no, bueno, el sol está afuera, la nieve está brillante, voy a salir a jugar. Y bueno, hasta este día todavía me acuerdo yo del dolor, el frío tan horrible. De la cruda industrialidad, hermano. Muy cruel. Y bueno, todavía sigo yo con ese dolor del frío, no me gusta, no me he acostumbrado. Yo creo, y sabes que muchos de nosotros, en el caso particular mío, yo llegué un poco más mayor que tú. Yo llegaste muy joven, tú estabas todavía... De ocho años. De ocho años, estabas muy pequeño. Algunos de nosotros tenemos dificultades ajustándonos y acoplándonos a un clima. Yo todavía te digo, digamos, el invierno llega y tengo que salir del país. Aún tengo que ir a un lugar donde haya sol para poder resistir que viene. Y yo digo, y empiezo a decir, me empiezo a psicológicamente prepararme y digo, la primavera viene. Yo nunca hablo del invierno, tú sabes. Yo trato de saltarme, ¿no? Pero bien, tú cuéntame, tú eres recién graduado en mayo, terminaste tu carrera en universidad en antropología. Sí, señora. No sé cómo tú decidiste estudiar antropología, porque todos tenemos, yo creo, ciertas inclinaciones a algo. Y es interesante cómo escogemos la carrera que estudiamos. Ya. Pero quiero que nos cuentes, primero, tu acoplamiento a los Estados Unidos, terminando, llegando a Nueva York y después llegando acá. Tu secundaria, ¿cómo lo hiciste en Nueva York? Obviamente, ¿hablabas inglés tú cuando llegaste? No, yo no hablaba inglés. Yo cuando llegué, yo no sabía nada de inglés. Y me acuerdo, sí, exactamente el tiempo que me tomó para poder acostumbrarme a la lengua americana, ¿cierto? Sí, sí, sí. Porque es una cosa hablar en inglés y es otra cosa uno entender la cultura. Cuando tú llegaste, llegaste con toda tu familia. Yo había parte de tu familia acá en Nueva York. Bueno, yo llegué con mi mamá. Mi mamá también es una persona muy joven. Ella también estaba buscando oportunidades de crecer y terminar el estudio acá. Sí. Y pues los dos juntos estuvimos ahí. Lindo, tu madre estaba estudiando allá en Colombia. Ella estaba estudiando en Colombia, sí, señora. Y vino acá y apenas está terminando ella el masterado. Ella hizo un masterado en España hace unos cuantos años. Sí, anteriormente. Sí, sí. Pero quiere seguir estudiando. Ella es una persona muy estudiosa, con mucha energía. Muy persistente. Sí, muy persistente. Y me lo ha pegado a mí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, sabes, pero eso me gusta escuchar también porque estamos aprendiendo dos cosas. No solamente el caso tuyo, tu experiencia de llegar a los Estados Unidos, pero el hecho que tú llegaste con tu madre y el deseo que ella tiene de la educación y continuar con eso. Yo creo que muchas veces lo hemos mencionado acá en el programa, de que hay mucho la influencia que tienen los padres en los hijos. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Enorme. Enorme. ¿Verdad? Es cierto, Samuel, que yo creo que es el padre, los padres encauzando a sus hijos y esforzándose, porque hay mucho esfuerzo por parte de los padres para que sus hijos puedan salir adelante, ¿no? Es verdad. Y es que hay ciertas maneras en las cuales un padre puede ayudar a un hijo, ¿cierto? Mi mamá nunca me dijo, tú tienes que estudiar esto, tú tienes que hacer estas cosas con tu vida. Ella me daba cierta libertad para poder yo experimentar, porque ella también sabe, ella pasó por lo mismo. A ella nunca le gustó que la gente le dijera, bueno, esto es lo que tú tienes que hacer, esta es la única manera de que puedes tú crecer en la vida, ¿cierto? Pero quizás, yo supongo que quizás tu madre te ha dado dirección. Bueno, sí, podemos decir que dirección. Y el enfoque, sí, ¿verdad? Un enfoque. Ahora, cuando tú llegaste a la universidad, ¿tú sentías que estabas preparado para estudiar en la universidad cuando terminaste tu secundario? De verdad que yo nunca he podido obtener ese sentimiento de estar preparado completamente, ¿cierto? Porque la universidad para mí fue cuatro o cinco años de preparación. Y creo que de un momento al otro, pues sí, yo de pronto me sentí que, bueno, estoy preparado para un examen. Estoy preparado para no dormir esta noche, para estar estudiando. Pero nunca me he sentido como que, bueno, ya estoy preparado, ya me lo sé todo. Yo nunca me sentí como si tuviera todas las respuestas. Bueno, pero cuando tú terminaste tu secundaria y empezaste a solicitar admisión a diferentes instituciones universitarias o colleges aquí en los Estados Unidos, ¿tú sentías de que el promedio, tú terminaste tu secundaria con buenas notas o cuál? Claro, entonces mi transición de la secundaria a la universidad fue algo chistoso, porque yo en la secundaria estaba obsesionado con la música y quería ser músico. Yo estaba en todos los grupos músicos de la escuela, tocaba cello, tocaba batería, tocaba guitarra, grababa música. Entonces eso para mí era una pasión. Y yo siempre decía, bueno, cuando yo salga de la secundaria quiero estudiar música. Pero de verdad eso fue muy miopio, ¿cierto? O sea, eso fue algo que me dio mucha pasión para la música, pero no me dejó concentrar en las otras ideas académicas. Pero déjame preguntarte, durante el tiempo que tú estuviste en la secundaria en Nueva York, ¿hubieron oportunidades en las que tú pudiste, estuviste expuesto a otras carreras? Sí, siempre habían bastantes, pero como te dije, yo tenía esa pasión para la música. Yo decía, no, eso para mí no es, yo lo que voy a hacer, yo voy a ser músico, yo voy a estudiar música. Y luego fue cuando empecé a solicitar las universidades para estudiar música que me di cuenta que, bueno, eso no era tan fácil, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque yo no soy la única persona que quiere estudiar música. Y las escuelas que enseñan lo que yo quería hacer son muy pocas, o sea que había mucha competencia. Y yo no estaba preparado para aplicar a esas universidades. Requerían mucho y también requerían dinero. Todas las universidades piden lo que es una application fee y esta universidad, una application fee muy alto. ¿Cuánto pedían por la solicitud de estas? Algo como 150 dólares o 200 dólares, algo así. Sí, que eso para mí era astronómico. Imagínate yo diciéndole a mi mamá, mamá, quiero aplicar. Quiero solicitar a 5 o 10 universidades y cada una pide 200. Sí, solamente fue una. Chisma. ¿Sabes cuánto vale un año en la Universidad George Washington aquí en la capital de la nación? 60 mil. Sí, exactamente. Un año. Un año nomás. Sí. ¿Vos te imaginas? Un año. Oye, pero... Oh my gosh. Pero te puedes imaginar, Samuel. Nosotros siempre estamos hablando sobre esto. Lo que es el... y tú no... y lo que... la fascinación con... o el interés... Y para mí lo que era importante traer a Juan al programa este día era porque él y yo conversamos y me dijo cómo es que había obtenido la educación que ha obtenido, por qué fue a la universidad donde fue y cómo fue posible que él pudiera costear los estudios. Y para mí, una de las cosas, oyentes, cuando ustedes... a ustedes que están escuchándonos en este momento y a los que van a ver este programa en el futuro, Juan ha tocado un buen... más de un... buenos puntos acá. Uno que acabo de mencionar recién es el hecho de que cuando ustedes comienzan a solicitar admisión a diferentes instituciones universitarias en los Estados Unidos, ustedes tienen que mandar su solicitud con un costo, los famosos cargos, ¿no? Y él dice, bueno, 150, 200, por cada solicitud eso empiezan a agregarle ustedes, van a resultar gastando más de mil dólares. Óigame, ustedes tienen que ser muy sabios cómo ustedes hacen esto, el proceso. Montgomery College cobra 25 dólares. Y algunas veces... y muchas veces tenemos eventos en el que ustedes pueden solicitar admisión y no siquiera... ni siquiera tienen que pagar 25 dólares. Lo otro es si ustedes estudian en las escuelas públicas del condado, hay un espacio de tiempo en el que ustedes pueden someter su solicitud a través de ellos y no tienen que pagar tampoco. Así es que algo para ponérselos a ustedes ahí para que comprendan que la educación se puede hacer... Lo que menciona Juan es bien importante, que él dice encontrarse con la realidad que está ahí. Que él quería estudiar música, pero se dio cuenta que era un número limitado de instituciones que tienen el programa, uno. Dos, que el costo de los programas es alto. Sí, es verdad. Y tres, solamente someter la solicitud de admisión a estas instituciones era costoso. Es costoso. Y bueno, eso fue una bendición porque después de que me di cuenta de que yo no podía entrar a esa universidad porque no tenía el dinero, me di cuenta de que, bueno, yo me gradué en el top 15%, lo que es el 15% de la clase de high school, y me dieron admisión al Community College gratis, ¿cierto? Entonces yo entré al Community College y no tuve que pagar. Hice mis dos años y medio en el Community College gratis, y fue una experiencia súper excelente para mí. Eso fue casi como un error, pero al mismo tiempo fue una bendición. Y yo no lo puedo agradecer más de lo que... Y ahí es la otra cuestión que fue interesante. Para mí, la conversación que yo tuve contigo cuando te conocí a Juan, y tú me empezaste a contar, yo siempre pregunto a alguien, conozco a alguien que me dice, oh, yo estoy aquí trabajando y me gradué de la universidad, y lo hice de esta manera. Yo me quedé sorprendida porque dije, aquí tenemos una persona tan joven que ha hecho decisiones, porque te digo, todos hacemos decisiones y comenzamos dependiendo de diferentes edades. Pero para todos ustedes que nos escuchan, la educación es algo que se puede obtener, pero va a necesitar que ustedes hagan ciertas decisiones. Al respecto, una decisión y un consejo que yo se lo doy a ustedes y a todas las personas que conozco, es esto. Por favor, eviten prestar dinero para la educación lo más posible. Es el último recurso que ustedes van a hacer. Y cuando yo conversaba con Juan, era como que él había seguido los pasos. Yo creo que tú lo encontraste todo esto de la manera en que tú dijiste, bueno, tú tenías buenas notas, podías haber sido admitido en cualquier institución porque tus grados eran altos. Tú podías competir con otros, pero obviamente tú dijiste, si yo voy a pagar 60 mil dólares por año... No, no, nunca valía la pena. Yo pienso que el community college le quitan tanto valor y no entiendo por qué. Porque ese espacio que le dan a uno en el community college es sagrado, ¿cierto? Uno le dan la oportunidad de tomar clases en costo bajo, ¿cierto? Y también hay muchos profesores de alta calidad que enseñan las clases ahí. Hay muchos programas de alta calidad. ¿Y por qué le quitan el valor? No lo entiendo. Esa es una pregunta que todos nos hacemos, Juan. No te puedes imaginar. Porque yo creo que... Una de las... El mensaje que está ahí por el público, no sé cuándo comenzó esto, pero para mí fue nuevo también cuando yo llegué a los Estados Unidos. Encontrar que no tenía la reputación, el reconocimiento a nivel nacional. Por alguna razón, muchas personas en este país consideran que una institución comunitaria como Montgomery College o Prince George College... Te digo, todos los estados en los Estados Unidos los tienen. Que la educación no es del grado de excelencia que otras instituciones ofrecen. Y tú me estás diciendo, tú y yo nos conocimos reciente, no hemos... Esta entrevista viene clara. Muchas de las cosas que tú estás ahorita compartiendo, yo ni siquiera las sabía. O sea, que tú estás dando información... Que no hemos practicado la entrevista entre tú y yo. Pero yo dije, es increíble. Totalmente improvisado. No, ¿sabes? Para mí es increíble porque... La universidad donde tú fuiste después que terminaste con el Community College en Nueva York. ¿Cuál? Fue el Rutgers University. Es una institución fantástica. Sí, señora. Es buenísima. Es en New Jersey. Sí, New Jersey. Sí. Yo la conozco por el equipo de fútbol. Es una buena institución. Es buena institución. Oye, y cuando la transferencia del Community College... ¿Cómo se llama el Community College que tú atendiste en Nueva York? Se llamaba Union County. Union County College. Cuando tú solicitaste admisión a la universidad donde te graduaste, ¿fue el proceso de transferencia complicado o...? Fue lo más fácil del mundo. Pues porque yo me gradué con el diploma del Community College y pasaron todos los créditos. Pues porque había un programa que le decía a uno, si tú te gradúas del Community College, puedes pasar a esta universidad, te dan todos tus créditos y puedes seguir estudiando gratis. ¿Suena familiar? A mí me suena familiar eso acá. Te puedes imaginar, te puedes imaginar. No, sí, pero esa es la cuestión. Cuando tú conversabas, cuando tú y yo conversábamos y tú me dijiste todo esto, dije, chispa, eso es increíble. Porque yo dije, Juan prácticamente ha seguido los pasos que todos deberíamos de seguir. Porque aquí está Juan, que tú no prestaste dinero. No, yo no tengo deuda. Tú no tienes una deuda ahorita pendiente. Bendito sea Dios, hermano. Mi mamá está súper feliz. Eso. Tengo una prima que se graduó de Harvard y bueno, ella ahí tiene otra... Ahí tiene algo pendiente, una cifra bastante grande. No, oyentes, ustedes no se imaginan, para mí es un gran placer y me da una gran satisfacción encontrar jóvenes, tú eres joven y que valoras la educación. Lo mismo es tu madre, porque obviamente has tenido el apoyo de tu madre con respecto a la educación. Y lo que tú dices, bueno, de casualidad. Y lo otro, que ha sido flexible, que tú dijiste, bueno, si yo no puedo estudiar lo que era mi pasión, tú creías, que yo creo que todavía no la has dejado. No, nunca, nunca la dejé. Yo nunca me dejé derrotar. Eso, como te dije, eso fue una bendición, pues porque yo no sabía de esa oportunidad. Y nunca me fuera dado cuenta de la oportunidad si no me fuera, si cuando estaba aplicando por las universidades, yo fuera pagado y estuviera en deuda ahorita, ¿cierto? Pero como eso era tan caro, yo dije, no, voy a ver qué más hay por ahí. Y eso me apareció y dije, no, eso está excelente. Me parece algo muy importante que todos deberíamos de tener. La otra cuestión que, con respecto a los community colleges, que son instituciones que dan a la atención, tú has tocado una gran cantidad de puntos que es bien importante que lo hayas hecho, porque no es que yo te haya puesto la idea a ti, pero tú has, es la experiencia tuya. Ajá, exacto. Sin que alguien, sí, tú lo encontraste y ahorita tú eres un buen vocero de esto, decirles, óigame comunidad, este es el paso a seguir, yo lo he hecho. Claro. Y tú no has terminado con tu educación, supongo. No, nunca, la educación nunca termina. Todos los días aprendes algo, hermano. Todos los días. Bueno, algo más que no te pregunté a ti antes que vinieramos a la entrevista, es con mis, por las personas que invito a la radio y que vengan a la televisión, esto lo van a ver ustedes después en el canal 10 de televisión de Montgomery College. Es, si alguien estaría interesado en como contactarte a ti, tú podrías conversar, digamos, si hubiera algún padre de familia o alguien que quisiera platicar contigo con respecto al futuro de sus hijos, podrías estar, tú déjame saber, porque si ustedes quisieran contactar a Juan en el futuro, me pueden contactar a mí y yo voy a preguntar si eso es posible. Claro. ¿Tú podrías dar esa información ahora o quieres que yo...? Bueno, pues siempre la pueden contactar a usted y no sé si debería dar mi número en el radio. Si me llaman todos. Ah, bueno, ahí tienes. No, está bien, puede dar tu número de teléfono si quieres que alguien te contacte con respecto a tu experiencia. Claro, 908-787-6531. Todavía mantienes el de allá, ¿no? Sí, es el número de New Jersey todavía. No le he cambiado y, bueno, tengo mucha pereza cambiarla ahora. ¿De nuevo el número, por favor? 908-787-6531. Bueno, ¿cuáles son tus sueños de ahora? Ya casi se nos fue el tiempo, nos quedamos sin tiempo. ¿Cuál es el futuro entonces para ti, Juan? Mi futuro, pues, seguir el estudio. Ojalá conseguir un trabajito bueno para ayudar a mi mamá y poder visitar a mi familia en Colombia bastante, pues, porque ahora, pues, no tenemos mucho dinero y no tengo la oportunidad de viajar mucho allá. Pero, bueno, sueños de corto plazo, esos son los sueños míos. Bueno, estimados oyentes, se nos fue el tiempo. Ha sido un placer, Juan. Muchísimas gracias por venir y contarnos tu historia. Claro. Gracias, gracias. El número de teléfono central de Montgomery College es el 240-567-5000. Presiona el 2 para recibir información en español. El de su servidora, Gloria Bonilla, es el 240-567-3961. Nos tienen a la orden. Cuídense todos y que tengan un bonito día y una fantástica semana. Hasta la próxima, ¿no? Cuídense. Gracias. Gracias, Juan. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.